Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Fortnite y bueno vamos a probar Una partidita en dúo, mira si hay peña aquí Madre mía, bueno que tal Susu Hola, hola, hola Aquí tengo un fusil verde, venga Yo tengo un subfusil Vamos a ver, vamos a ver, escopeta Vale, hay un cofre por aquí No sé dónde está, pero Eh, ah vale Vale, vale, vale Pues nada, por la otra parte Ahí, ahí un subfusil verde Una escopeta, tienes aquí ¿No queríamos para arriba o para abajo? Para arriba, ¿no? Sí, para arriba Subfusil ese voy a pillar lo que es verde Y aquí no hay nada, vale La munición Vamos para abajo Vale Pues podemos ir acercándonos a la torre del reloj Por aquí por la izquierda o al edificio este Mira aquí hay cofre Que te lo has dejado, joder macho Vale, a ver Tú se ha ensorado Sí, entramos a Aquí te hará un fusil verde, si lo quieres Tengo, tengo, tengo Entramos aquí ¿En la fusil verde? Sí Aquí hay cofre, están aquí, eh Vente agachado Estoy bien Espérate, ya te has metido tú dentro Y estaba yo pillando el cofre Estoy esperando Bueno, por cierto Que estremamos skin, eh La del caballero negro este Está muy chula Vamos para arriba, eh Hasta que nos caga con su skin nueva Mua mucho Esto no está revisado nada, eh Así que Aquí, aquí, aquí Joder, que reventa Ahí va Buena Buenísima Vale Aquí hay vendas Que esa es mía Vale, va Júrame Pero no te pongas en la ventana, Melo Aquí le he enchufado con el su fusil Es que flipas, eh Le enganchas la cabeza El su fusil está rotísimo Sí, le enganchas la cabeza Y es una de balas ahí Que no le da tiempo ni a respirar Vale Vale, toma Bendita Me voy a tomar un par de escudillos Y te doy dos, ¿vale? Voy a gastar estas Sí, vale Tengo cuatro ¿Cuatro qué? Ah, es dos Vale Vale Toma Vale Esta casa está toda sin revisar, eh Lo único que han revisado es lo de arriba Vale Aquí arriba hay cofre Pues Pues nada Voy bajando, eh Sí Sí, sí Está revisado por arriba, eh ¿Qué ha sido eso? Sí, sí Por arriba, sí Cuidado que escucho cosas por aquí, eh Aquí hay cofre Oh Espera Me lo tomo Están debajo Están debajo Mira Están construyendo ahí Míralos, míralos, míralos Aquí, aquí, aquí ¿Los ves? ¿Vamos? Sí, vamos, vamos Vamos Escopetita Vale, buena Blanco Escudo para ti Y escarp para mí Y escopeta azul para ahí No la pilla, tío Me curo, eh No la pilla, joder Tengo escarp Vale, vale Bueno Vale Tengo el botiquín Lo pillas tú Llevo escudos Aquí hay otro escudo tocho Voy a pillar aquí Bendita Y otro cofre Bueno, pues no ha empezado mal esto, ¿no? Creo que me acabo de cargar ¿Escudo tocho que ahora que pille? O... Toma el botiquín este, Rubi Toma el botiquín Me he cargado el cofre, macho Voy No, aquí hay otro ¿Dónde está? Voy Vale Vale Por aquí el cofre Sí Arriba, ¿no? Sí, parece que sí Bueno ¿Cuántos has matado? Ha dado Sí, yo también Escucho cosas ¿Eres tú? Sí, yo estoy arriba Pero... Estoy buscando el cofre y no lo veo A ver, ahí hay un cofre también en esa casa Que se ve desde aquí la luz No sé, vamos Vamos para allá y ya está Aquí Yo preferiría ir para allá, ¿no? Mira, mira Ah, no, es un... Mira, mira, aquí hay cofres Aquí hay cofres La pillo yo La pillo yo La pillo yo La cosa es Vale, aquí dentro Este sí que está aquí, creo Vente Este sí que está arriba Vamos rampa Vale, va Creo que es aquí No, es que creas Es que... Sí, sí, es que siempre me cuesta De pillar este cofre Muchísimo Pillo yo el escudo Que tengo el otro Vale ¿Dónde queráis? Pues no sé A buscar aquí a la gente Mira Allí abajo hay una pistolita silenciada Si la quieres No, no A ver Podemos ir por la cancha Sí, por la cancha esa Estaría bien Porque desde ahí Podemos pillar a los que salen Por la torre del... Escucho algo, ¿eh? Sí, por aquí Esto no está revisado Creo que he visto algo Por la izquierda Aquí hay cofre Sí, también es que me ha aparecido Velo también Vale No ¿Quieres piñas? No Ahí tienes Vale, y el otro cofre Tengo escudo y venda ¿Tú llevas venda? Sí, sí, 15 Y escudos también Vale, por aquí Yo llevo lo mismo Por aquí podemos Pillar a los que estén por aquí Por la derecha Ha caído un paquete justo aquí, ¿eh? Acabo de caer un paquete justo aquí, ¿eh? Sí Sí Hemos dicho lo mismo Igual ¿Quieres que vayamos? Sí, por mí sí A ver si me deja construir Porque macho Vale, va Por aquí Vamos Míralo, míralo Lo han pillado Lo han pillado Sí, 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 sí Vale, están uno con arbusto Y el otro El otro normal El del arbusto está quieto Le meto, ¿eh? Uy, yo voy por arriba de esto Que voy por arriba de esto, ¿eh? Pégale, pégale, pégale Pégale, payado, tío ¿Dónde está? Vale, he caído Y el del arbusto Lo tienes por debajo Por la derecha, ¿no? No lo veo Sí Está detrás del camión Vale, vale Vale, queda un toque Le queda un disparo Vale, muerto Escar legendaria Y escar normal Me la pido Me la pido Sí, porque yo tengo Una normal Me da igual No pille a otro Prefiero pillar bala Vale, va Franco no hay Pues me podría tomar Yo el sorbete este Espera, que voy a cubrirme Por si acaso Que no me fío Vale Ala, ya te he construido Una casita Vale, pues a ver ¿Quieres que vayamos A piso? Sí, por aquí arriba De la montaña A ver si vemos a alguien Saí o algo ¿Dónde tú? ¿Hay franco tirado? Hombre, tiene que quedar Alguien No sé No, no tenía Debe de quedar Alguien más por aquí Guau, he gastado Toda la madera Macho Tú como vas de madera Se cierra, eh Ven Eh, por derecha Vale, lo veo Lo veo Lo veo Sí, sí, sí Estaba Ese estaba disparándole a otro Vamos hacia ellos Le he dado Le he dado A ver que ha construido eso Le he dado Sí, pues el otro iba por su izquierda Tú no vayas tan a saco Estamos avanzando Y se está cerrando Tienen que venir ellos Hacia aquí Así que podemos esperarlos Aquí encima de la montaña O algo Sí ¿Y ahora aquí? Sí, sí, sí Aquí A ver si lo vemos Van a venir por la izquierda Por la derecha No lo creo Por la izquierda Escúchame Ponte esto aquí Vale Míralo, ahí está, ahí está Va a pasar, va a pasar ya Ahora Se nos ha escapado Está ahí, eh Sí Hay otro, eh Sale, sale, sale El otro Muerto Está en el suelo, eh Que te lo cargue a ese Vale, muerto Muerto Franco para ti Vale Voy a tomarme Los min escudos Y me tomo el escudo Tocho este Vale, va Vale, voy a pillar Franco tirado Si quieres mini escudos Los de la derecha Los pillo yo Que hay ocho No, si es que a mí No me han dado directamente Yo tengo dos mini escudos Grandes Vendas Toma Tomate uno Ah, vale Que te alocen Sí, sí Pilla ese también No, sí Tengo dos Ah, vale Vale, vale Tengo 15 vendas Pillo yo los mini escudos Y vamos Yo prefiero esto en verdad Franco tirado Escabra Escopeta Las vendas Y las boticas Sí, sí, sí Esto Como se llama Lo voy igual Eh, aquí ha muerto quien sea, eh Vale, va Estoy listo ¿Cómo vas a llevar a las? 216 tengo Vale Vale, pues Pues a dónde vamos Pues no lo sé Vamos a subir aquí A ver si vemos lo que sea Dejao Más o menos Vale Por aquí Sí, no hay nada Vamos a la casa esta Al escondite secreto Hola Qué caída, chaval Te ha hecho daño Está revisado, eh Ya no está en secreto, tío Ya se lo saben, eh Vale, pues vamos para allá Tenemos que avanzar, eh Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos avanzando ya Se va a cerrar en nada Así que A ver donde cierra Ya Ya vemos lo que hacemos Vale No sé si quedará alguien más Por aquí dentro, eh Seguro que sí Ya Siempre Siempre hay que dar Alguien Tú revisado por si acaso Más granada Joder, hubiera llevado Guía granada ya Mira, un paquete aquí Corre, corre, corre Hola Ten mucho cuidado Sí Vamos, vamos, vamos Oh, lanzapepos ¿Lo pillo? ¿Lo pillo? Tengo, tengo, tengo Vale Legendario Prefiero que si pillo yo El lanzapepo Las vendas Ya no se han dado muy bien La verdad Tengo 15 vendas Vale, vale Pues sobra Vámonos de aquí Bueno, van a venir Quedan 24 Mira, trampas Yo tengo dos Pues sí Deberían de venir por aquí Seguro que están Esperándose por aquí A que salgan de De los pisos estos Vale ¿Quieres el lanzapepos o qué? Toma Hombre Si me lo das bien Te puedo dar las vendas Si las quieres Si fuera el bazookas Así que no te lo cambio Si, me da igual Venga, venga ¿Los pepos los has soltado? No Toma Vale, va 18 granadas de estas tengo aquí Lo que pasa es que ahora Como no es la bola Es diferente, eh Cambia bastante De las bolas esas de nieve La bolita rebotaba un montón Si, esta No sé Como es más pequeñita Parece que no rebote tanto Vale, va A ver ¿Dónde vamos? Se está cerrando por aquí Mira, se está cerrando por aquí Allí han construido muchísimo A la derecha han construido mucho Sí, lo veo, lo veo Está en la rampa En la rampa Muerto Muerto Y hundido Tócalo de nuevo Vale, muerto Vale Le estaba disparando a alguien por la izquierda, eh Sí Y ese va a tener que venir seguro Pero por arriba Ten cuidado por arriba, eh Este además tiene compañero Que está en la derecha Sí En la torre esa A su derecha Míralo Dentro, debajo ¿Lo ves? ¿Vamos? Espérate, espérate No, me fío por la izquierda, tío Ahí está Ahí está A la izquierda Sí, sí, sí Por la izquierda Méteme Y otro, y otro abajo, eh Olo, ollo, ollo, ollo Y a mí, tío Me voy curando Me pongo un escudo, ¿vale? Tío ¿Qué te pasa? Que no le meto ni una Yo también, eh voy a curarme. Cuidado que no salgan, eh. Escuchame, que le voy a pegar un pepazo. Metele, metele el pepaz, tío. Y cierra por detrás, ¿vale? Tú ves metiendo el pepaz. Cuidado, eh. Está ahí arriba. Voy curándome, eh. Vale, uno tumbado. No. ¡Hola! Ten cuidado, eh. Cúrame. Te curo, sí. Es lo mejor. Joder. Vale. ¿Ponemos puertos por detrás y vamos a por ellos o no? Reventamos. Yo vería mejor poner la puertecilla de atrás, Rubi. Y pirarnos. Sí, porque estamos muy lejos y vamos a perder mucho tiempo con esto. Mira, se están disparando, eh. Espera que recaiga porque los ha matado, eh. Los ha matado. Sí, sí, están pillando las cosas por la derecha. Mira, 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 aquí. Aquí. Por la derecha. Vamos, muertos. Vale, vale, vale. Franco legendario. Déjame escudos necesito, tío. Vale, no, escudos no. Yo tengo ninguno. El botiquín, el botiquín, el botiquín. ¿Tienes escudos? ¿Eh? Sí, mi escudo. Que quedan nueve segundos y se nos cierra tú. Hostia, la que acabamos de liar. Tú pilla cosas del detrás y nos vamos, eh. Vale, 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 vale. No, 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 no. Podemos irnos, eh. ¿Qué? Podemos irnos perfectamente, ven. Espera, espera, espera. Que da lío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Pon la rampa esa ya, Suso. ¿Dónde estás? Suso. Aquí. Hola, leche. Mira que había una escopeta ahí volando, tío. ¿Ya has saltado? Sí, hombre, claro. No, párate. Mierda. No, debería de haberla puesto más harto. Bueno, bueno, pero es que cómo has caído tan bajito. Mira, que te adelanto. Sí, sí, sí. No lo sé cómo he caído tan bajito. Mira, mira, ahí arriba dos. ¿Los ves? No. Joder. Por la derecha. Sí, 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 sí. Pero, Rubi, que tengo que correr. Que si no me reviento. Mil de munición. Suso, mil de munición. Ok, pues sigue. Sigue. Yo que tú me esperaría que me toque curar un poco, eh. Tú tienes vendas porque he guiado dos escopetas. Tío, tengo dos escopetas. Me cago en la leche. Tengo cuatro. Tengo quince vendas y tengo treinta de vida. Tú, no. Cúrate, cúrate, cúrate. Espérame. Pásame una venda. Vígilo por detrás. Vale, no, no. ¿Cuántos quedan? Seis. Quedan seis solo estos dos. Buah. Que sí, que quedan cuatro. Pásate una venda, eh. Quedan cuatro. Ahora te la doy toda. Quedamos seis, no cuatro. Toma. Han pillado un paquete. Rubi, queda... Quedan cuatro. Corre, corre, corre. Que me estoy poniendo nervioso. Ya he pasado. Eh, lo escucho. ¿Cuál eres tú? Estos no han tirado por aquí, eh. Han tirado por ahí abajo a la derecha. Es igual, avanzamos por aquí. Avanzamos por aquí. Desde aquí arriba podemos... Vale, ahí hay una construcción, la rampa, la otra rampa... Pues tiene que estar por ahí, ¿no? Digo yo. Debería. Sí, se habrán construido algo ahí. Así que... ¿Tienes pepos? Eh, 27 y voy a recargarlo. Vale, vale. Perfecto. Vale, cuidado aquí, eh. ¿Esto qué es? Una buggy y más escudos. Voy a pillar los escudos. Uno solo. Ten cuidado. Vale, los veo. Suso. ¿Dónde estamos? Ahí delante. Míralos, míralos, míralos. Dame tiro. Una, dos. Veo al compañerito. Creo que se acaban de disparar. No te asomen mucho que... ¡Buah! Me he dado de milagro, tío. A ver, de la derecha casi le doy, ¿eh? Yo le doy. Sí, yo también. Ten cuidado. Se piran, ¿eh? Para arriba. No, sigue ahí, ¿eh? ¿Sí? ¡Buah! Es que ellos están dentro. Nosotros no. Ya, tío. Uf, padearle a ese de ahí. El otro no lo veo al otro, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Mira, le reviento la cosa esa. ¡Vale! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vale! Lo he partido, ¿eh? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto uno! ¡Avanzamos! 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 ¡Susos, susos, susos! ¡Métele Pepos! ¡Mátalo, mátaselo! ¡Métele Pepos! Ahí detrás. No van a llegar. No llegan, no llegan. Vale, vale. Tiene que curarlo ya, ¿eh? Estará curándolo. ¿Lo has matado? ¡No! ¡Tiro Pepos, ¿eh? ¡Ahora sí! Vale, muerto. Vale, vale. Píllate de los Pepos. Franco legendario, Suso. Más Pepos. ¡Ah, los he pillado yo! Voy a pillarlo, voy a pillarlo, voy a pillarlo, ¿eh? Tenemos que subirnos aquí. Aquí la montañita esta, Suso. Voy, 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 voy. Los tenemos por la derecha, lo saben, ¿no? Nos quedan esos dos y encima hay un cofre aquí. Más Pepos. ¡Oh, no! Otro lanzado Pepos, Suso. ¿Sí? Sí, 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 lo tengo. Tú construimos, ¿eh? Nos construimos aquí. ¿Me construyo yo aparte? Sí, 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 sí. ¿Qué he hecho? Solo quedan dos, ¿eh? Vale. Eh, nos tiramos azocas, ¿eh? Claro, los ves desde allí, ¿no? Estamos muy arriba y los podemos matar. Escúchame, vamos a tirarlo, vamos a tirarlo. Pues sí. Ganamos, si es que ganamos. La de debajo, ¿eh? La de debajo. Sí, sí, sí. No sé si voy a poder, ¿eh? Nos van a revertar. A ti te tiran, te tiran, te tiran, te tiran, ¿eh? No, no, no. Pero... Mira, no le he pegado a ese porque dijo que río. ¿Por qué no me deja construir, tío? Me han dado. ¿Sí? Sí. Espera, porque la estoy liando. Tiene que venir ella, ¿eh? Ya, ya, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien y... ¡Ah! Hola, que están... Tío, de milagro no le he dado. De milagro, tío. ¿Con qué leches me han estado disparando? A ver. ¿Y si no nos hacemos... Ya no hay botiquín. Joder, no consigo darles. Vamos a subir más, Suso. Yo no sé yo si sería subir... Claro, cuando más salto es mejor. Porque cuanto más subamos... Mejor. Pero cuanto más subamos, más nos van a reventar a nosotros. Lo que le ha faltado, tío. ¡Uf! ¡Toma! Le he dado, le he dado, le he dado. Al de la derecha. Le reventamos la pared. Que va a curarse, va a curarse. Míralo. Disparale, disparale. Se ha caído, creo, ¿eh? Se lo reventamos ahora. Disparale a la parte de abajo. A la parte de abajo. ¡Vamos! Sí, sí, sí. Revienta, revienta, revienta. Ahí está. Cae, muere uno. No, no ha muerto. Me cago en la leche, tío. Vale, he reventado. Ahora ha caído. Rubi, estás fuera, ¿eh? ¿Yo? Tú. Yo también. Vale, vale, vale. No pasa nada mientras se cierra. Vale, vale. Tienen que salir y están tocadísimos, ¿eh? Vienen por la izquierda, vienen por la izquierda. Mira, mira. No has salido del salto. Lo he tocado, lo he tocado. A pepos, un solo, a pepos. A pepos. A pepos. ¿Qué le estamos dando? Pobrecito. ¿Y si lo troleamos o le hacemos alguna putada? No, no, si queda uno, sí. Si no, no. Está en la izquierda. Ya que queda uno. ¿Sólo queda uno? Ya que queda uno. ¡Ah! Dame un botiqui. Vale, lo pillo. Espérate, déjame que me cure. Déjalo ahí a su aire. Vale, yo voy a curarme los escudos estos. Vale, vale, lo veo. Ahora es como nos mata. ¿Tienes lo de salto? No, lo hemos gastado antes. Tú, espera. A verás tú. Mira, mira, mira. Está en el lado izquierdo ahí. Tengo una güera. ¿Te quedan pepos? Míralo, míralo. Sí, míralo dónde está. Vamos pa' ahí. ¿Y ahora es que nos tiramos a por ahí o no? ¿De qué? ¿Cómo? Vamos a hacer que gasté todo. Está dentro, ¿sabes? Lo bueno es que está dentro y nosotros fuera. No. Tampoco. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ya, tírate. Tengo al tope de... Me voy por arriba, ¿eh? Me voy por arriba. Me voy por arriba. Yo creo que ya se ha quedado sin nada. Vamos a saber que lo gasté todo. Ahí, está ahí, está ahí. Está aquí a la izquierda. Se está construyendo un montón. Este pavo construye bien, ¿eh? Lo veo. Cuidado que si muere se nos lía, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Uy, 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 uy. La que le ha faltado. Espera que le enchufo, ¿eh? A este le enchufo, hombre, que se le enchufo. Ah, me lo he cubierto. Te va a reventar, ¿eh? Mira que lo va a reventar este. Rubi, lo tengo fuera, tío. Estamos detrás. Nos le estábamos rayando ya demasiado, tío. Le deberíamos de haber puesto reventar eso y colocarle trampas dentro de donde estaba, tío. Sí, tío, es que no tenía las trampas. Yo sí, yo tenía seis. Seis trampas tenía. Tío, no jodas, pues lo hubiera dicho, tío. Madre mía, bueno, ha estado guay, ha estado guay la partidilla. Nueve bajas, ¿y tú? Sí, sí. ¿Y tú cuántas? Cinco, cinco. Cinco bajas. Bueno, ha estado bastante bien, así que nada, espero que os haya gustado. Dejad ahí un pedazo de like para más y hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!